Los frijoles están... Son muy buenos. Delicioso. Oh, sí. La comida callejera es una forma maravillosa de experimentar y sumergirse en un nuevo destino y aprender sobre su cultura. Y hoy vamos a probar la comida callejera mexicana. ¡Oh, Dios mío! Hoy será un buen día. Aunque los tacos son una parte importante de la cocina mexicana, queremos que prueben otras comidas deliciosas que no son tacos. Claro que sí. Voy a llorar. Este será el mejor episodio de la historia. Dímelo a mí. Sí. Eso se ve increíble. Se ve delicioso, amigo. ¿Has visto eso? Nunca había oído de eso. Sí, creo que yo tampoco. El proceso es una locura. Increíble. No sé qué es, pero se ve muy bien. Muy bien. Realmente se ve lleno. Se ve increíble. Se ve artístico. Me encanta el queso de Oaxaca. Sí, mira eso. Lo mordió enseguida. Oh, mira esa presentación. Vaya. Tal vez. ¡Míralo girar! La tlayuda es un plato artesanal oaxaqueño que consiste en una tortilla delgada cubierta con una capa de frijoles, asiento o manteca de cerdo, verduras, carne, queso de Oaxaca y salsa. Solo tienes que doblarlo. Debo conseguir ese gran bocado de aguacate. Oye. Dios mío. Oh, Dios mío. Los frijoles están... Son muy buenos. Nunca había oído de esto. No lo había probado. Y estoy impresionado. ¿Cómo nunca lo había visto antes? ¿En dónde se esconde? ¿Dónde ha estado toda mi vida? Llegaste diciendo que conocías todo tipo de comidas mexicanas. Me sorprendieron. No les mentiré. Es delgado. Todo es delgado. Y eso hace que lo sienta todo. Pero creo que es mejor porque la corteza es delgada, así que puede saborear. No es muy... La tortilla no es abrumadora. Sí, no es demasiado. Vaya. Puedo comerme esto. Puedo comerme todo esto. Esto es ridículo. Esto es realmente delicioso. Está bien, sí. He comido tacos y burritos, pero todo el mundo lo ha hecho. No conocía toda esta parte de esto. Kenneth solo está comiendo. Ni siquiera le preocupa. ¡Lo hiciste, amigo! ¡Es delicioso! Me hizo sentir sana. Muy saludable. Estoy muy feliz. Es una de las mejores cosas que he comido. ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien! Ese es mi favorito. Ni siquiera está en la mazorca. Solo tienes una gran y buena cucharada. ¡Oh, Dios! Y luego le colocan el chili. Se ve muy bien. ¡Oh! Lo he probado antes. Quiero un poco de eso. Solía jugar fútbol en Pod Warner y estaban en el parque y después, o antes de las prácticas, debían pedir uno de estos. ¡Oh! Sí, se ve muy elegante. El elote o maíz es la base de la cocina mexicana y sus raíces se remontan a la civilización azteca. Y aunque hayan oído hablar del maíz callejero mexicano, los esquites son similares, con maíz maduro tostado y cocinado en caldo de pollo y cubierto con deliciosos aderezos, como mantequilla, mayonesa, cotija y chile en polvo. Todos mis amigos estarán celosos de este episodio. Lo estoy destruyendo. ¡Oh, Dios mío! Estoy muy feliz. Es más como un parfait. Hay demasiados sabores aquí. Es muy picante, tiene queso y realmente es un gran aperitivo. Es una comida reconfortante. Cada bocado es una explosión de felicidad. Creo que describiría esto como un maíz deconstruido con queso. Eso luce como una tortilla gruesa. Comenzamos bien, ya comenzamos bien. Dios, mira los detalles que tiene, amigo. ¿Es como un dumpling? ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Sopes? ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? ¡Oh, los frijoles! Estamos llegando a la mejor parte. ¡Ahí está! Ahora estamos llegando a alguna parte, cariño. Todo lo que están colocando es un sí. ¡Oh, sí, coloca esa lechuga arriba. Este es sin duda el mejor platillo que he visto. ¡Oh, es muy grueso! Los sopes son una masa de maíz frita cubierta con deliciosos y salados aderezos. Son populares en todo México y cada región tiene su propia versión del platillo. Me pregunto, ¿de qué región será? En Acapulco suelen ser más pequeños con pan y aceite de mariscos y son llamados sopecitos. ¡Qué lindo! En Oaxaca suelen ser preparados con, y disculpen mi pronunciación, chapulines o saltamontes asados como aderezo. ¡Oh! Dios, es delicioso, amigo. Así es. Me gusta la carne en este. Sabe muy bien. Estoy seguro de que soy en parte mexicano. Es más grueso de lo que estoy acostumbrado, ya sea que esté comiendo tacos o tortillas. La comida mexicana es... ¿Qué haríamos sin ella? Lo sé, ¿no? Sería una guerra mundial. A continuación, la mejor comida para comer en la noche. ¿En la noche? Es todo lo que hago. Muy bien. Tostitos. Ahora con unos... ¿O haríamos nachos en una bolsa? Eso se ve increíble. Oh, sí, échale eso. Cuando estoy ebrio, esto es lo mejor que puedo comer. ¡Oh! ¿Qué acabamos de ver, amigo? Se ve bien. ¡Oh, el olor! Huele muy bien. Los tostilocos son una mejor versión del frito pie. Están hechas con papas de tostitos cubiertas con pepino, jicama, limón, sal, chamoy, tajín y maní. Son originarios de Tijuana, pero fueron adoptados por todo el país. Dios mío. ¿Qué? Chamoy es mi salsa favorita en cualquier cosa. Los sabores son muy... Todo le añade mucho sabor y es... ¡Delicioso! En general, sabe igual a los takis. ¿Qué crees? Sí, en la mayoría de estos sientes la salsa principalmente. Ajá. Definitivamente es una comida... Así es. ...de medianoche. Esto es como si dijeras, ya tuve suficiente de par. Estoy tratando. Sí. Y esto yebria. Sí. Mira, hay takis y también hay papas de salsa verde. ¡Picante! Ahí está. Sí. Estoy sudando un poco. ¿Esto es una cebolla? Sí. Sabe como a cebolla y lechuga. Sí. Pero es pegajoso, un poco viscoso. Es piel de cerdo en vinagre. Oh, ya veo. Espera. Piel de cerdo en vinagre. Ya veo. ¿Es esto? No me encanta. Este es tal vez el mejor episodio que he hecho. Oh, mangos. Un mango. ¡Mango! ¡Mango! ¡Sí! ¿Mangos, amigo? Muy bien. Corta los mangos. Es una de mis frutas favoritas. Los he visto hacer esto al lado de la calle. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Es lo que creo que es? Sí. Chamoy. ¿O le colocan la salsa encima? Se ve como una manzana caramelada. Es cierto, ¿eh? Conocido por ser las frutas más frescas del mundo, las frutas mexicanas destacan como una marca esencial en las ciudades playeras. Y el mango cubierto con sal de lima, chamoy y tajín es una de las mejores comidas callejeras. ¡Uh! ¿Es fuerte? ¡Sí! Es muy fuerte. ¡Sí! Y la mejor parte es que está cubierto de chamoy como me gusta. En realidad ha empezado a gustarme el chamoy últimamente. No me gusta el chamoy. No lo odio. Solo no lo amo. Pero amo el mango. Es fuerte. Es increíble. Es impresionante. Eso es. Eso no sé. ¿Eso es una batata? ¿Eso es una batata o un ñamán? ¿Es una batata o un mango? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ya sé que será delicioso. ¿Es dulce? Oh, amo la leche condensada. ¿Una cena y un postre ahora? Oh, no sé lo que es. Yo tampoco lo sé. ¿Qué es eso? Ah, ah. ¿Canela? Y tienes que colocarle los condimentos. Sí. No sería lo mismo sin ellos. Oh, eso es genial. Me gusta esa cosa. Es muy increíble. La presentación. Oh. Mira lo hermoso que es. Dios. Nunca había visto esto antes. El carrito de camotes con su icónico silbato es prevalente en todo México, similar a cuando pasa un camión de helados en Estados Unidos, sirviendo batatas cocinadas con piloncillo, que es una forma cruda de la caña de azúcar y cubierto con leche condensada y canela. Es un bocadillo que seguramente amarán. Voy a tomar un poco de esto. Esta es una de las mejores cosas que he probado. Es muy dulce. Sí, es realmente dulce. Es dulce, pero también es muy balanceado. Le daré un nueve. Oh, vaya. La cosa es que nunca he sido fanático de la batata. No la odio. Pero esto, esto está a otro nivel completamente. No puedo creer. Solo nos falta el silbato que tenía. ¿El silbato? Sí, es cierto. No está nada mal. Pero mi mente hace que no me guste porque son llames. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna opinión sobre la comida callejera mexicana? Es genial. Este fue un viaje legendario. Sí. Mis mejillas duelen por sonreír todo el tiempo. Si tienes miedo a probar cosas nuevas, ve a México y probablemente te olvides de ese miedo. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos por ver. ¿Qué otras comidas deberíamos probar ahora? Díganos en los comentarios de abajo. Denle like y suscríbanse a People vs. Food. Pulsen la campana para recibir notificaciones sobre futuros episodios. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Adiós! Sí, amigos. Seguiré comiendo esto de inmediato. No me importa si es detrás de cámaras. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!